Peduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Alejandro Reynoter, Director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Doc, ¿qué actividad estamos realizando el día de hoy? Hoy estamos mostrando la manera como la ciudadanía puede colaborar entre sí a través de una herramienta que construimos en medio de la emergencia que se llama la Red del Cuidado Ciudadano, en donde los ciudadanos pueden solicitar al ayude y otros podemos prestarla. Hoy estamos dando un ejemplo como 100 personas decidieron apoyar a 100 familias de niños y niñas que necesitaban kits escolares para empezar sus clases y acá estamos, demostrando que la solidaridad es quizás el valor más fuerte que nos une como sociedad y el que nos puede sacar adelante en medio de cualquier crisis. Doc, estamos pasando por la etapa más crucial en las últimas décadas de la sociedad y es la pandemia COVID-19 y el tema de la solidaridad es clave, el ayudar al otro, al marginado, al desplazado, al hambriento, al sediento. ¿Bogotá es solidaria? Claro que sí, Bogotá es una muestra de solidaridad permanente. En medio de la crisis tuvimos cerca de 6.000 intercambios que se hicieron para que unos ayudaran a otros en temas psicosociales, asesoría jurídica, alimentación, apoyo socioeconómico, unos buscaban empleo, otros los ofrecían y creo que está en la muestra que hoy podemos lograrlo. Hemos lanzado esta campaña, si usted tiene un kit de escolar y lo quiere ofrecer a alguien, pues entre a la página red www.reddecuidadosciudadanos.com.co y si usted lo necesita, cuéntenle a sus vecinos, porque siempre habrá alguien interesado en ayudar y hoy es la muestra de eso. De acuerdo, tengo entendido que el IDPAC es una especie de puente y el ciudadano y la responsabilidad social empresarial o la persona que quiera ayudar deciden si lo cruzan o no, ¿es así? El IDPAC facilita la plataforma, la construyó in-house, la diseñamos, la pusimos en marcha hasta el aire desde el 2020 y hoy, insisto, estamos invitando a que la ciudadanía la utilice, porque participar no es solo votar, sino también sumarse a las tareas de solidaridad que tenemos que emprender para que todos salgamos adelante. Usted toca un tema muy crucial en la ciudad y son los espacios de participación. Muchos ciudadanos o líderes creen que participar es aparecer en un auto de reconocimiento, es hablar en un micrófono ante cámara, pero ¿realmente eso es participación o por el contrario? ¿Es con acciones, con resultados que se ve la participación en nuestros territorios? La participación es un proceso complejo, es digamos en etapas. Una de ellas es involucrarnos en los problemas que nos concierren a todos y a todas. Por eso hemos dicho, involucrarse significa hacerse solidario y empático con el que más lo necesita. E insisto, hoy una muestra de ello es que 100 familias decidieron apoyar a otras 100 familias y entregaron kits escolares y nosotros simplemente habilitamos un instrumento para que usted, que si me está viendo en casa, quiere participar y ayudar a otros, hágalo, www.reddecuidadocuidadano.gov.co Yo, desde el IDEPAC, tengo entendido que la empresa privada donó 100 kits, quedan 70 kits pendientes, sin embargo los servidores públicos sacaron de su pecunio, de su bolsillo y colaboraron. ¿Los servidores públicos también podemos o pueden aportar porque no soy servidor público en este proceso? Todo el equipo del IDEPAC, todo el equipo de los funcionarios de la alcaldía, somos personas que lo hacemos por convicción, que trabajamos en lo público, pero que nos duele lo público. Y en el IDEPAC, mis compañeros y compañeras, incluso yo, nos metimos la mano al bolsillo como un acto y un gesto simbólico de colaboración y solidaridad. Invitamos a todas las entidades del distrito, a todos los funcionarios públicos, o a toda la ciudadanía que se sienta responsable de querer ayudar a otro niño o una niña que hoy de pronto necesita unos recursos mínimos para poder desarrollar sus actividades escolares, que lo haga. Hágalo a través de la página www.reddecuidadocuidadano.gov.co Doc, durante la etapa de la pandemia, ¿qué fue lo que más se solicitó en la plataforma, según usted tiene conocimiento? Pues lo que más se necesitaba era mercados. Realmente la gente estaba en una situación de vulnerabilidad muy grande y la gente pidió apoyo. Pese a que hoy la ciudad, a través de su política social, está atendiendo a casi cerca de 850 mil familias, pues sigue siendo insuficiente porque somos una sociedad con recursos escasos. Por eso la solidaridad, insisto, es el único camino que tenemos. Y la responsabilidad del Estado de ejecutar menos recursos es el único camino que tenemos para salir adelante en medio de esta crisis, que hasta ahora lo hemos hecho. Doc, la plataforma desaparece o continúa, por supuesto, haciendo ese acompañamiento, todo logístico para la entrega de esas ayudas. La plataforma llegó para quedarse. La hicimos en el 2020 en medio de la crisis y se mantendrá aquí en adelante como una herramienta para que usted como ciudadano o ciudadana, si quiere solidarizarse con otro, lo haga. Pero si en un momento necesita ayuda psicosocial, ayuda jurídica, ayuda alimentaria, ayuda para poder hacer alguna vuelta a los adultos mayores, acompañamiento, que a veces nuestros adultos mayores sufren de soledad, la puede solicitar a través de la plataforma y seguro que hay mucha gente dispuesta a colaborar. Tenemos que confiar entre nosotros. Ese es el mensaje de la red de cuidado ciudadano, que es nuestra plataforma. Hay que confiar. Y confiar significa también ejercer, digamos, prácticas de solidaridad. Así que ayudar y a dejarnos ayudar. Doc, para finalizar, hoy estuvo haciendo dos pactos. Cuéntanos un poco, por favor, de esos pactos en la localidad de Bosa. No, hoy no estuvimos haciendo dos pactos. Nosotros firmamos un pacto en el 2020, que fue el pacto del Corredor Verde. Perdón, el pacto del vecinal de Bosa y el pacto de Campo Verde. El pacto del Campo Verde fue un acuerdo que hicimos entre toda la ciudadanía de este sector y las instituciones para, digamos, intervenir de manera integral ese espacio. Y el pacto del Corredor Vecinal de Bosa también lo hicimos con la Fundación Social, una empresa privada, las entidades distritales, locales y la comunidad. Todos pensando en mejorar la seguridad y la convivencia, mejorar el tema, digamos, del hábitat, que no haya basuras, que la gente haya urbanismo táctico, que la gente pueda usar el espacio público, más iluminación. Y hoy, porque los pactos se cumplen, estamos haciéndole seguimiento a cada uno de los pactos con los actores, con las entidades, para cumplir y honrar la palabra. Porque estamos en la campaña de que juntos cuidamos la localidad de Bosa. Doc, para finalizar, un representante de la comunidad indígena nos decía, como mensaje, hay que desarmarnos, desarmarnos con nuestros árboles, con el río, con la naturaleza. Un mensaje, 8 millones de afiliados, 65 mil, juntas de acción comunal en el país, para que nos desarmemos y sigamos generando cadenas de solidaridad y pactos. Claro que sí. Nosotros, como ciudad, optamos como proyecto de gobierno y como proyecto que le ofrecemos a la sociedad para que la paz sea el camino, digamos, que tomemos para resolver nuestros conflictos. Y la paz significa tener capacidad de comprensión, de escucha y de construcción colectiva. Así que la invitación para que sigamos insistiendo en que Bogotá sea la capital de la paz. Desde la Avedría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, Ser corrupto no aguanta. Compárselos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.